El diputado Jairo Navarro, trabajando por lo nuestro, en el departamento de Arauca. Y en un garaje de la Cruz Roja Colombiana se deteriora la ambulancia que era utilizada para prestar el servicio de atención prehospitalaria. La falta de uso y el polvo estarían acabando con el automotor. En un garaje de la Cruz Roja Colombiana se encuentra abandonada y deteriorándose la ambulancia que venía prestando el servicio de atención prehospitalaria en el municipio de Arauca. Esto es un inconformismo de todos los araucanos. Hemos visto que no hay sistema APH en el municipio de Arauca. Es un servicio que le corresponde prestarlo a la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca o al departamento de Arauca o quien haga sus veces. Y lastimosamente ese servicio no está siendo prestado. La Unidad Administrativa de Arauca en su momento lo prestó mediante un contrato, un convenio que hizo con la Cruz Roja, que fue firmado el 27 de diciembre de 2017. Y que la Cruz Roja suspendió unilateralmente este contrato el día 10 de abril del año 2018. O sea que llevamos más de siete meses sin ambulancia que preste ese servicio. La verdad no sé qué ha hecho la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca para usar todo el poder administrativo que le otorga la ley y actuar contra la Cruz Roja, quitarle la ambulancia y entregársela a otra persona que sí quiera prestar ese servicio. Según el concejal de Arauca, Andrés Padilla, se tiene varias llamadas a la línea de emergencia de la Unidad de Salud solicitando el servicio de ambulancia. Que hasta el mes de agosto, hasta el 30 de agosto, 298 solicitudes de servicio de ambulancia habían pasado en la línea de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. Cuando vemos que la línea que más se utiliza es la de la policía, o sea cuántas solicitudes van a lo largo del año y que no se le han podido dar solución. Estamos jugando con la vida de los araucanos. Yo sí le hago un llamado a la Unidad Administrativa Especial de Salud, a su gerente o a su director, al señor gobernador, para que hagamos un alto en el camino y miremos qué es lo que está sucediendo con esto. Y también le hago un llamado a los entes de control para que resuelvan o sirvan de garantes en esta situación. Estamos jugando con la vida de los araucanos. Es un derecho fundamental consagrado en la constitución política de Colombia. Para el cabildante lo que más preocupa es que esta ambulancia lleva varios meses que no presta este servicio en la capital araucana. La no prestación del servicio. Y segundo, que siendo la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, un ente descentralizado que tiene todos los poderes, no haya hecho nada. No sabemos qué acciones administrativas han iniciado contra la Cruz Roja. ¿Cómo es posible que, mediante un derecho de petición, me den una respuesta literal de que la Cruz Roja suspendió unilateralmente el contrato? Bueno, ¿qué han hecho ustedes para cobrarles las pólizas de cumplimiento? ¿Qué han hecho ustedes para declarar el incumplimiento del mismo contrato? O sea, no puede ser que en Arauca se siga perdiendo la plata, no puede ser que en Arauca se sigan perdiendo las cosas y no sabemos qué es lo que está pasando. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, al parecer, no le hace ningún control a la prestación del servicio prehospitalario en el municipio de Arauca. En un debate que hubo en la Asamblea Departamental de Arauca, el gerente de la unidad dice que no es responsabilidad de ellos porque la Unidad Administrativa Especial de Salud solamente hace control y vigilancia. ¿Qué control y vigilancia le está haciendo usted al servicio APH entonces en el municipio de Arauca? La ley 715 de 2001 claramente lo dice, que los municipios que no estén certificados y sean de cuarta categoría, el servicio recaerá en la entidad departamental. En este caso, no sé si le corresponderá a la Gobernación o a la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, que es quien delegó y el ente descentralizado a la Gobernación de Arauca. Mientras que sigue el rifi-trafic de quien debe prestar este servicio, la ambulancia se deteriora en un parqueadero de la Cruz Roja Colombiana en el municipio capital.